Dimas Valdez ha pasado 30 años de su vida trabajando en el panteón más antiguo de Jalapa, el 5 de febrero, aunque en realidad es albañil, ha dedicado gran parte de su vida a cuidar de las lápidas que albergan a los difuntos. Mi trabajo es albañería, antes aquí yo hacía monumentos, banquetas, nichos, todo, pero ya ahorita de lleno, de lleno estoy aquí trabajando, pintando, deshiervando, lavando mensualmente, porque es como nos pagan a nosotros, pero nos paga el mismo patrón, no nos paga el ayuntamiento. Pues según como estén, si están muy feas de 70, 80 pesos, si están más o menos de 40, 50 pesos. A su resguardo están 25 tumbas de ese camposanto en el que descansan reconocidas personalidades jalapeñas. Don Dimas tiene un aprecio especial por ese panteón, porque además es allí donde descansan sus abuelos. En estas fechas aprovecha para darles una manita de gato a las tumbas donde descansan. Que es Camacho, Juan de la Luz Enrique, Justo Fernández, los 28 de agosto, los Ayago, son los más, vaya los que son más reconocidos. Estaba yo a cargo de ese repsamen y Juan de la Luz Enrique, pero el que nos pagaba, el patrón que nos pagaba decidió dejarlo así y después avisarnos para que lo siguiéramos haciendo. Tengo a mis abuelos, también casualmente ahorita voy a pasarles a dar una pintada. Sí, están de aquel lado, justo de Juan de la Luz Enrique para allá. Las fiestas de Todos Santos en ese panteón ya no son las mismas a las de años atrás. Cada vez son menos las personas que los visitan, porque su antigüedad ha permitido que se convierta ya en un museo representativo de la ciudad. Porque anteriormente el panteón estaba muy lleno, se veía bastante actividad, pero ahorita es muy contada las personas que vienen. Pero anteriormente, hace 5 o 10 años, sí, el panteón era, pues parecía hormiguero, porque por aquí, para allá, y andaba uno para allá, para acá pintando, deshiervando, y más ahorita que ya le pusieron pasto, pues ya no hay tanto trabajo. Dimas lamenta que este sea el único mes en que las familias se acuerdan de sus difuntos y que se preocupen por mantener sus tumbas en buenas condiciones. Pero le consuela pensar que por lo menos una vez al año, la gente se acuerda de los suyos de quienes se les adelantaron. Informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.